Hola chicos, un rato que voy a prender una linterna, es que... ¡Ay! ¿Dónde está? ¡Ay, go! ¡Ah! Linterna. Ahora lo veo más claro, ¿ok? ¡Ay, no! Arrebe. ¡Ay! ¡Ay! ¡Un rato que te para! Y no, me da que estaría en frío. ¡Hola! Sí, como veis son nuevas por youtubers. Somos nuevas y... ¡Ay! Es que estamos en un auto. Un auto. Ahorita es que vamos a hacer un video corto para mostrar dónde estamos y estoy con una linterna, pero está al revés. Por eso no se ve tanto. Mira pues. Un poquitito se puede ver. ¡Ay! A ver, la ventana de un auto. ¡Ay! ¡No, no, 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 no te lo vas a creer! ¡Ah, mira! En tus ojos salgo blanquito. A ver, ustedes vean, chicos. Ahí lo vamos a ver. Chicos, youtubers. ¡Lotubers! ¿Lotubers? Ah, perdón. Es que yo conozco una palabra que es totalmente graciosa. ¡Es un placer, señora perdición! ¡Ay! ¡Es un placer! No, estoy contando... ¡Ay! ¡Au! ¡Misero es! ¡Misero es! ¡Ella no tiene celul periósico! Yo tenía tantas tablas. Ella tenía una tablas, pero se la pedí. Yo también tenía una tablas que me apreció. ¡Chao, Dios! ¡Vale, esposa! Espera. ¡Vean ese choque! ¡Ve! ¡Ay, no! Ahora, hasta aquí nomás hacemos el video porque podemos hacer como...